Hola amigos de Locos por el Car Audio en este video ya vamos a presentar el terminado de esta caja acústica que se le está fabricando al subwoofer Crack Audio modelo KW12800XP si recuerdan en el video anterior solamente se puso el pegamento y los clavos aquí ya se pusieron las pijas que son de 2 pulgadas con estas reforzamos la caja acústica que por dentro ya se pintó en color blanco para que pueda lucir la iluminación también otro detalle que se decidió cambiar fue que íbamos a poner un acrílico aquí en la ventana pero nos salía en 1300 pesos el puro acrílico y estuvimos viendo otras opciones y nos recomendaron que utilizáramos vidrio de 10 milímetros ya lo tenemos aquí va a ser el que va a quedar ahí en la ventana ahorita vamos a ver cómo luce y este va a ser el inserto que se le va a poner aquí para que fije también ahí el vidrio en la ventana y el inserto lo vamos a tapizar con este vinil en color rojo para que combine con las letras que vamos a poner adentro y con el rojo del logo de la marca crack entonces ahorita ya aquí les voy a mostrar un poquito de la instalación de las tiras de leds y acá atrás ya tiene su conector para la iluminación ahorita al final también les vamos a hacer ahí una pequeña muestra de cómo funciona y cómo se ve entonces iniciamos con el proceso de forrado de esta caja acústica ahorita aquí ya van a empezar a medir la alfombra para ver cómo la van a ir cortando y cómo la van a acomodar estas son súper importantes estas ranuras porque son las que van a ayudar a ocultar la alfombra o disimular las uniones estas se hacen con el router y esta especialmente va en la parte de abajo de la caja acústica para que no vaya a quedar a la vista aunque se disimula un poco ahí la unión de la alfombra todos modos que quede en la parte de abajo para que no se vea y pasa y pasa en la parte de abajo aquí es en la parte de abajo así que así sé qué Gracias. 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 Antes de meter el subwoofer, les vamos a mostrar como quedó la conexión. Pusimos las terminales de la bobina en serie para presentar al amplificador que lo debe de alimentar para que lo coinciden a la hora de la conexión. Así llegamos a meterlo. gente. Sí. زando. digamos. Sí. 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 Y la hambre de todo. Bueno. Y en su final así quedó la caja acústica. aquí atrás está el cable de conexión que se utilizó de la marca Stinger en calibre 12 aquí tenemos la conexión para la iluminación y ahora si vamos a ver como luce ya con la iluminación ahí le pusimos una calcomanía con el nombre del taller y le pusimos la calcomanía de Locos por el Claudio este es el resultado final nada más si a alguien le gusta esta caja acústica la tenemos a la venta va a tener un precio de 5.280 pesos que solamente es el costo de los materiales de la mano de obra del subwoofer ya con la ventana que le hicimos y su iluminación si a alguien le interesa va a estar en 5.280 pesos si están en la ciudad de México se los podemos entregar en mano o si son de provincia se los enviaríamos con mucho gusto y con eso concluimos este video este video la situación vamos aôzar la altura se va a tener un puesto Gracias.